Silenciados en múltiples ocasiones, sin poder comunicarnos, con barreras, pero desde el 11 de octubre del año 1996, con la sanción presidencial de la ley 324 y su reconocimiento hacia la lengua de señas, que se ha visibilizado en las familias, los ciudadanos, las entidades. ¿Cuánto? Bueno, 28 años se cumplen de la aprobación de esta ley. ¿Quieren obtener más información acerca de la ley 324? ¿Saber qué dice cada uno de sus artículos? La encuentran en el link de YouTube que sale aquí abajo. Allí encontrarán toda la información. ¿Les interesa? ¡Adelante!